Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el Pueblo de la Tirana, el cual está ubicado al interior de la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá, donde cada 16 de julio se celebra a la Virgen del Carmen del Pueblo de la Tirana. Los dejamos invitados para que disfruten de este vídeo y conozcan un poco más de la cultura y la religiosidad popular del norte de Chile. El Pueblo de la Tirana 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 Gracias por ver el video.